Música Que tal amigos, bueno les presento nuestro subwoofer Slim De Genius, el modelo N1SL12D4 De 400RMS Este es un subwoofer especial de 12 pulgadas Super plano Aquí podemos ver la presentación Los marca los watts máximos Su modelo De la serie NITO como podemos verlo aquí Por este lado tenemos lo que son los parámetros Los marca que son 400RMS Doble bobina de 4 ohms, eso es importante Normalmente todos los subwoofer planos Los manejan en bobina sencilla Nosotros lo tenemos en doble bobina de 4 ohms Aquí tenemos todo lo que son sus parámetros Respuesta de frecuencia Vamos a verlo por dentro Como viene Iniciando por lo que son su plantilla o templete Para hacer el corte de los círculos Y nos quede perfecto en nuestro cajón Tanto viene las mías en milímetros o pulgadas Depende como estén ustedes familiarizados Para que entiendan como hacer los cortes Y les quede perfecto Y les quede perfecto Seguimos lo que son en nuestro manual El cual nos marca aquí el modelo Conexiones serie o paralelo Depende como lo quieran ustedes usar Aquí nos marca Cómo pueden hacerlo Para que quede una impedancia final Aquí lo tenemos Y los parámetros Del subwoofer Esto es muy importante Porque con esto ustedes ya pueden diseñar la caja Y quede perfecto Y saquen el provecho al 100% De este subwoofer Esto es muy importante Que lo tengan en cuenta Que en un subwoofer Deben tener los parámetros Para poder hacer una caja perfectamente Ahora vamos lo que son Sus empaques de protección Que aquí los tenemos Aquí tenemos lo que es Su bolsa protectora de polvo Y listo Aquí lo tenemos disponible Aquí tenemos lo que es la suspensión Aquí un cubre polvo es bastante amplio Por lo que es un subwoofer plano Aquí vemos ustedes el tamaño Que es bastante, bastante compacto Aquí vemos lo que es el imán Sus dos bobinas Dobles de 4 ohms Y aquí vemos lo que es la presentación Del subwoofer La información en la etiqueta Que son 800 máximos 400 RMS Doble bobina de 4 ohms 12 pulgadas Ajá, el modelo Aquí lo tenemos Como ven aquí está Lo podemos ver Que es muy, muy plano Ok Y bueno Lo tenemos disponible aquí En Guineos, México O con los distribuidores Más cercanos de su localidad Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!